¡Suscríbete al canal! ¡A ese Ismael Cala! ¡No! ¡Ese Ricardo Sánchez que uno lleva por dentro! Estoy midiendo para ver si están despiertos. No, no, no. Estoy midiendo para ver si están despiertos. Oigan, ayer me di una dosis de... Bueno, me toca todos los días, ¿verdad? ¿Cómo odio mi profesión de ahora? En serio, la odio tanto. La odio tanto porque... Porque me toca estar constantemente pendiente de las cosas que repite, 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 repite y que manipula el gobierno venezolano. Ayer, dos. Dos en particular. La primera. Voy primero con la más sencilla. No menos dolorosa. Esta señorita Erika Farías. Yo no sé qué cargo ocupa ella hoy día. No sé si es gobernadora de algún estado. No lo tengo claro. Si es secretaria del PSUBO. O vaya usted a saber. Pero Erika Farías. Ayer se ha lanzado la siguiente línea. Los CLAPS son para el pueblo. No para los escuálidos. O sea, los CLAPS no son para los escuálidos. Y yo me pregunto a todas estas. ¿De dónde provienen los recursos para estos benditos CLAPS? Sean lo que sean que sean los CLAPS. Que son estas bolsas con comida y tal. Y no sé cuánta comida pueda caber en una bolsa de estas. Y cuánto tiempo dura una bolsa de esta de comida. Y en cuánto tiempo uno tenga derecho a conseguir otra bolsa de esta... De esta comida, del CLAP y tal. Pero ese dinero proviene, ¿verdad? De las arcas del Estado. Entiendo yo. A menos que Diosdavo esté sacando su bolsillo. Entonces, bueno. Diosdavo se le regala las bolsas de comida a quien él desee. Porque es un obsequio de él. Gobernadora del Estado coge de... Ok. Erika Farías. Perfecto. Un saludo para ella. Entonces, ella dice, ella comenta que los CLAPS no son para escuálidos. Primero que nada, el tema de los escuálidos y los no escuálidos. Y los chaburros. Y como ustedes los quieran llamar, es algo que supongo yo deberíamos haber dejado atrás desde hace rato. Pero se empeñan en mantener esa discordia y esa separación y esa división que solamente fortalece al pequeño grupo que hoy día está atornillado en el gobierno. Vamos entonces a continuar en la bobería. Ok. Los escuálidos. Vamos a asumir que escuálido es opositor. ¿Por qué el opositor no ha de tener acceso a una mísera bolsa de comida que ha sido comprada con dinero que nos pertenecen a todos los mersonanos en momentos en que la familia nacional está atravesando esta crisis de hambre que estamos atravesando? Eso es un delito de lesa humanidad. Si tú le niegas, la bolsa de comida hace a quien sea escuálido, chaburro, niní, gusano putrefacto, extranjero, extranjero injerencista. O sea, estás negándole la comida a una persona que probablemente en un tiempo determinado pueda morir de hambre. Y esa muerte recae en las manos de aquel que le negó el alimento. Y si es el Estado, pues aún peor. Entonces, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a decidir quién recibe una bolsa de comida y quién no? En esta Venezuela potencia que María Corina Machado ha llevado al abismo. ¿Verdad? Con ese poder que tiene María Corina. 17 años en que este gobierno ha sido incapaz de tomar las riendas del asunto y no es responsable de nada de lo que está pasando. Todo es culpa de Lorenzo Mendoza, es culpa de Enrique Caprile, es culpa del monstruo de Ramo Verde. De verdad es que hay que ser idiota para comerse estas tonterías a las cuales estamos sometidos todos los días. Y de verdad, yo creo que es tiempo que le pongamos un parado a esto. Y el parado hay que ponérselo, pero con determinación. Los claps no son para los escuálidos. ¿Qué es eso, chicos? Pero bueno, ¿y de cuándo acá ustedes compraron este país? ¿De cuándo acá ustedes compraron este país? ¿En cuánto se lo vendimos, quisiera yo saber? Luego está este señor, pero es que quiero dejar claro, primero que nada, que el tema de los claps, las bolsas estas, ¿verdad? Me refiero a las de comida. Es una cosa miserable, es una cosa miserable. Está muy lejano de ser una solución. Es el reflejo de la miseria a la cual nos ha llevado estas personas. Que uno tenga que bregar porque le entregan... Son imágenes tan lamentables y tan tristes que hemos venido observando en África. En África, con esos niños desnutridos, donde van para allá aquellas misiones de la ONU, de la UNICEF, y hacen lo posible por llevar algo de comida. Son esas imágenes tremendas que uno en la vida ha visto con sorpresa, sin comprender cómo la humanidad puede pasar por este tipo de cosas. La estamos viviendo aquí, en este país que tiene las mayores reservas de petróleo, y que expropió cualquier cantidad de fincas productivas, de empresas productivas. Y que se hizo de todas las instancias de poder habidas y por haber, durante un tiempo tremendamente largo. Entonces, ¿cómo culpar a nadie de nada? La culpa es de este gobierno y de su necesidad de meter su ideología, meter su ideología, meter su ideología por encima de cualquier otra cosa. Entonces, ahora resulta que estamos sumergidos en esta desgracia, donde, además el Tribunal Supremo de Justicia acaba de dictar una medida a través de la cual se prohíbe la retransmisión de imágenes de linchamiento. Están, una vez más, siguen buscando aislar la información en toda la forma posible, para que usted, amigo mío, en su micromundo, ¿verdad? Viva la desgracia solo, y sienta que es una realidad suya nada más, y que eso no está pasando tres urbanizaciones más allá. Cuando el país realmente está prendido en reclamos, en angustias, y bueno, y la Guardia Nacional está teniendo más trabajo que nunca. Más trabajo que nunca, en eso que yo entiendo por trabajo, que es reprimir al pueblo, a un pueblo que está pasando hambre por culpa de este gobierno. Entonces, las bolsitas esas que traen lo que traen, y que se le entreguen a la familia, es así como, oye, como un acto efectivamente humanitario. Ah, no, si uno es opositor y tal, ¿y cómo comprueban ellos que uno es opositor o no? Hay una mesita al lado, donde chequean si usted firmó, o no firmó para revocatorio, o si usted quiso firmar para revocar a Chávez, etc. Ah, no, usted no come, usted no come hasta que usted acepte que aquí el PSUV es para toda la vida y todas las cosas, y son maravillosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces aparece este señor de nuevo, este español, este vasco, entrevistado por Ernesto Villegas. Ayer me puse a ver el programa Cayendo y Corriendo, de Pérez Pirela, y Pérez Pirela, ¿verdad?, trae a la televisión nacional, donde no hay por ningún lado un programa de libre opinión, un programa donde la oposición, que es inmensa mayoría, oye, ya yo no sé a qué nivel de mayoría va a llegar esto, o sea, va a rebasar los porcentajes, yo no sé cómo podría haber una mayoría más abrumadora, es ignorada por completo en el canal del Estado, en su derecho a tener un espacio, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, si los espacios son diez por lo menos cinco, la mitad. Ay, pero es que Globovisión, Globovisión es una planta privada. Benevisión es una planta privada. Televen es una planta privada. Los canales del Estado deberían dar el ejemplo de lo que es la democracia, la democracia, y abrir los espacios a todo el mundo. Y eso no es así. El Canal 8 es un canal meramente propagandístico de la Pesuba. Entonces está Pérez Pirela y pone a esta señora, a esta entrevista Ernesto Villegas con, el apellido es muy complejo, déjame ver si lo tengo yo por aquí, Ochozorena, Agustino Ochozorena, es vasco. Y este hombre le relata a Ernesto Villegas, bueno, su experiencia desde que vino a Venezuela y de la bonanza que hubo en Venezuela con el petróleo a 130 dólares por barril en tiempos de Hugo Chávez, en el 2004. Y él está totalmente rodeado del tema riqueza, del tema adinerado de los pequeños grupos que puedan existir. Y yo le pregunto a usted que está escuchando, usted, a ver, en su percepción, ¿qué porcentaje de la población acá en Venezuela cree que pertenece a la clase rica? Rica, o sea, de dinero, y vamos a hablar de dinero de verdad, porque hoy día bolívares, tener millones y millones y millones y millones de bolívares es tener para comprar una bolsa de clap. Vamos a hablar de dólares, o sea, algún empresario que realmente, y vamos a hablar de dos tipos de empresarios, el empresario que se ha reventado la vida trabajando honestamente para tener lo que tiene, y bien ganado lo tiene, y bien ganado lo tiene, y si su dinero lo pone aquí, lo pone allá, lo pone, es su problema, es su asunto, es su vida. Y ahí está el otro empresario, que es el que se ha hecho millonario, de la noche a la mañana, cobrando comisiones, con corrupción, ¿verdad? Deteniendo mercancía en los puertos, estos sujetos que de repente, ¿cuánto cuesta un yate? ¿Cuánto cuesta un yate? ¿Cuánto podría costar un yate? Ni siquiera les voy a hablar de un yate pequeño, un yate grande o uno mediano. Un yate, ¿cuánto cuesta? En dólares, cuesta plata. ¿Cuál es el sueldo que recibe un general? Oye, me siento con el programa de Mickey. ¿Ustedes han visto el programa de Mickey? Sí. El programa de Mickey, disculpe, pero es que soy padre. Mickey tiene un programa en televisión, que yo creo que es la casa de Mickey, donde Mickey dice, ¡Hola! ¡Soy Mickey! ¿Quieren que juguemos hoy? Y se acerca al televisor así. Ok, vamos a jugar. ¿Quieren que juguemos con los carritos o quieren que juguemos con los yates? ¡Con los carritos! Ajá, sí. Es así. Entonces, uno, uno, yo por lo menos en mi cuarto. Yo les he comentado a ustedes tantas veces acá, Luis Ignacio, mi hijo, ¿qué hace? Llega, me dice, papi, pon esto, se lo pongo y se va. O sea, me lo deja como tarea. Me lo deja. Me lo deja como tarea a mí. Entonces, él se va y me deja a mí con Mickey. Con la más que herramienta. Y Mickey me empieza a hacer una cantidad de preguntas. Me empieza a hacer un montón de preguntas. Y como no está Luis Ignacio, pues soy yo el que tiene que responder. ¿Ustedes quieren jugar hoy con los carritos o con el yate? Y yo esperando. Y yo, no, estaba hablando con Mickey. Llega un momento que tú no te das cuenta y le estás hablando a Mickey. Con el yate, Mickey. Ok, vamos a jugar con los carritos. Bueno, entonces, le pregunto a ustedes, ¿de verdad? ¿Cuánto cuesta tu yate? ¿Cuánto es el sueldo en general? ¿Cómo puede hoy día? Cada vez que usted ve este tipo de cosas. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo lo pagan? ¿De dónde lo sacan? Bueno, en fin. Estos pequeños grupos, que ustedes seguramente ya me lo han respondido. ¿Cuál es el porcentaje hoy día? De gente que realmente tiene dinero. Dinero en este país. Bien habido y mal habido. Ok, toda la entrevista de este señor vasco genera, va en torno a un micromundo que él conoce bien, según sus propias palabras, porque seguramente será uno de estos afortunados. Bien por él. Ojalá que sea del grupo, con toda seguridad lo es, de los que ha hecho la plata bien hecha en este país. Entonces él está muy molesto porque el mundo entero, en particular sus conciudadanos españoles, le critican o le arrojan ideas desde Europa de que este país la está pasando mal. Y el hombre no. Él agarra ese micromundo de la gente que tiene plata para compararlo con, para rebatir todas estas expresiones de preocupación que recibe de sus amigos españoles. El hombre dice, entre otras cosas, allá en España creen que es que aquí viene un helicóptero y la gente tiene una, está pasando una hambruna y les arrojan bolsas con arroz desde el cielo. Hermanito mío, caballero, bienvenido a esta patria de Bolívar. Pero en serio, ¿qué son los claps, Catire? Bueno, el hombre está bastante calvo, la verdad. ¿Qué son los claps? ¿Qué son los claps? ¿Usted no ha visto, permítame usted, señor Otzortorena, Otzortorena o algo así. ¿Usted no ha visto cómo saquean los camiones en los poblados, los arrinconan y empiezan a llevarse la mercancía? ¿Esos son los ricos? ¿Esos son los qué? ¿Cuál es la diferencia entre que pase un helicóptero y les arroje bolsitas de arrojo o algunos pollos vivos? Estamos en un paso de eso. Los claps son ese tipo de miseria. Entonces este señor es constantemente interrumpido en esta transmisión que hizo el Canal 8 ayer, caíndo y corriendo, por Pérez Pirela, quien se acerca a cámara y dice... ¿Están viendo, no? No digo nada. Verdades que duelen. Verdades que duelen. Vamos a seguir escuchando a este valiente. Y se va. Es increíble, de verdad, todo lo que dice este señor. Todo lo que dice este señor. La gente que tiene dinero, el hombre dice, ¿usted cree que no sé quién, Lillian Titori, que los opositores, que tal, que ellos no tienen que comer? No, ellos tienen, ellos consiguen sus cosas. Hombre, la gente que tiene realmente dinero, tiene dinero como para traer el mercado de Marte si es necesario. ¿Cuántas personas en Venezuela viven esa realidad, amigo? No manipule a usted en su micromundo, porque obviamente se nota que usted lo conoce bien, porque usted debe pertenecer a ese mundo, ¿verdad? No manipule, ¿verdad? Y nos falta el respeto al venezolano, que en su 99.9% la está pasando tremendamente mal. Entonces estas cosas, primero, indignan. Cuando uno las ve, es una cosa que realmente indigna, es indignante. La cantidad de mensajes que uno recibe en redes sociales todos los días. De gente que está buscando lo más esencial. ¿Cómo este hombre, con qué cara puede hablarle al mundo de esa forma? El que tiene plata, tiene plata, Catire. De nuevo, vehículo de Catire. Perdonen, pero es una costumbre familiar. Pero la inmensísima mayoría de los venezolanos hoy día. El hombre dice que en el 2004 se hizo mucho dinero acá. La oposición, todo el mundo hizo mucho dinero, mucho dinero. Hermano, las políticas de Estado, las políticas económicas, ¿qué hicieron con ese dinero? Y no hablemos, no me venga usted a decir, ¿verdad? Que es que ese dinero se agarró y lo pusieron en Panamá, como dice él. Lo pusieron en Panamá, se lo llevaron a Miami, no sé qué historia y tal. La inmensa mayoría de pobladores. No puede usted examinar a un país por una pequeñita clase pudiente. Pequeñita clase pudiente. Que repito, se dividiendo. Los que hicieron esa plata bien, bien por ellos. Y los que han robado descaradamente, ¿verdad? Y amparados por el Estado. Entonces, ¿cómo se puede juzgar o hacer una radiografía de un país en base a esa clase que es tan pequeña en este país, aquí en Venezuela? ¿Cómo puede uno decir, el país es como ese señor que va allá en ese jet, y que está tomando whisky del bueno, y que está comiendo jamón jabugo? ¿De verdad el país es así como ese señor que va ahí? O el país es como el comejente, el del Táchira. Somos todos caníbales y asesinos. O sea, ¿cómo se puede ser así? Agarre usted una muestra, una muestra realmente grande. O la gente que me está escuchando, lo mismo que les dije ayer. ¿Con qué, con qué historias se sienten ustedes más identificados? ¿Con la realidad que les ve en este señor? ¿Verdad? ¿Con las babosadas que estoy hablando yo acá? ¿A qué se parece más su vida? Son las 6.24, sintonizan de nuevo en la mañana, y esto es Honda, la superestación.